Y así va sonando mi compa, el corrido del brancha corta del Corral Vitale Saludar al jinete del SEBA, los preparadores Felipe, Astete, Andrés, Benjamín Y al regalón del Corral Nachito compa Alas andorado y linda estampa, muy bonito, físico, ligero y corredor A Concepción fueron a comprarlo, y el Corral Vitale para el nore se lo llevó Ítalo y Rodolfo son sus propietarios, y ya bautizado en Chacoretas se llamó Al cartel de Juárez y Eganilla, luego de seis meses para Ovalle lo llevaba Así comenzó su entrenamiento, y pasado el tiempo su debut, ahí le llegaba Corrió muy bonito, en esa carrera, a la de Quillisen y a la yegua que ganaba Contra el lucero, Chacoretas se llamaba esa carrera Ahí demostraba, ser un muy buen caballo en parejeras Rodolfo Vitali, junto con el Cevita y a las riendas Lo hicieron grande, y en sus lomos un crack a las chilenas Se enfrentó después a un gran caballo, el gran rojo que era un caballo Con mucha fama, lo ganó el Chacoretas a aquella tierra Y a la baraja de oro iba y le ganaba Después para el salto, Chalinger del Laja No pudo correr por la pandemia que se hallaba Se quedó en el sur pa' hacer campaña Con todo el corral que mucha fe tenía en sus patas A la palmillana y el Linares, le ganó esa tarde jugándose buena plata Y pa' despedirse de las chileneras, ganó el batistuta y cerraría su campaña Amarro con la monja, pero a causa de deseo se retiraba Y hoy ya se encuentra, gozando de descanso en su morada Ahí por Feirina, se mira en el sector Nicolás Junto a su invicto, lo van a recordar por sus hazañas Y hoy ya se encuentra, gozando de descanso en su morada Atentonces en su morada Gracias.